¿Por qué te fuiste papito? ¡Ufía! ¡Te murió mi negrito! ¡Hoy nomás! ¡Te murió el negro! Ese negro se abrazó, el africano Murió de amor, el africano Del corazón, el africano Por tomar por esa nega, por quererla Cantó ese negro, está más triste Murió del corazón, y allá en el cielo Escucha esta canción La, 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 la La, 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 la Que siempre canta en coto de corazón Y vuelve a la gran banda dinámica Y al fuego, Pérez ¡Ufía! Este negro se abrazó, el africano Murió de amor, el africano Del corazón, el africano Por tomar por esa nega, por quererla Cumbia con las renas prendidas ¡Vamos, vale pa' la cumbia! No puedo ver este lomo de Cepito